Muy buenas a todos, soy José de La Guardia de los Dinosaurios y hoy tenemos un vídeo en el que hablaremos sobre la película de La Era de los Dinosaurios. Una película que no mucha gente conoce debido a su antigüedad y también un poco al contexto de la misma, ya que es una película que apareció en el año 1979, finales de los 70, principios de los 80. Y es una película que no vi yo en ese momento, porque yo soy del 87, entonces no llegué a ver esa película, pero sí que la vi hace unos años y sinceramente me pareció una película muy buena, a pesar de algunos fallos que tiene, que iremos comentando a lo largo del vídeo. Pero que sobre todo y lo más importante es que te retrotrae a esa época donde coleccionábamos factículos de los dinosaurios o veíamos VHS, que eso hoy en día digamos que para muchos chiquillos o incluso gente adulta le parece algo prehistórico. Nunca mejor dicho. Eso es VHS de, por ejemplo, la revista Conocer, de Dinosaurios y demás. Pues digamos que todo eso es a lo que voy, ¿no? Es una película que impactará tanto a gente que la va a ver ahora, o sea, gente que no haya visto esa película y que tampoco sea de esa época. Digamos que le impactará visualmente, sobre todo por cómo enseña esos dinosaurios a la gente. Y también a los más viejunos porque les traerá recuerdos. Decir que la película no es muy larga, dura en torno a una hora y siete minutos. Es una película en la cual nos narrará la historia de tres niños, tres niños que viajan en el tiempo y aparecen en la época mesozoica. Más concretamente se adentran sobre todo en el periodo Cretácico. Aunque bueno, vemos que la película tiene muchas cosas, muchas incongruencias y aparecen incluso dinosaurios que no son de ese periodo. Ya que en esa época, digamos que no se lo tomaban tan en serio como ahora y había otro tipo de datos y otras cosas, ¿no? Pero aparecen bastantes dinosaurios. Sí que es verdad que se centran sobre todo en el antagonista, que digamos es un Tiranosaurus Rex, que parece más Godzilla. Le parece más, de verdad es un Tiranosaurus Rex enorme, parece un Kaiju. Si os gustan los Kaiju, como a mí, el Godzilla, por ejemplo, la de Godzilla última, la de cuando lucha contra este, contra Ghidorah. A mí me encantan todas esas películas, ¿no? Entonces, esta película trae mucho también esa parte, ¿no? De los Kaiju. Y este Tiranosaurus Rex es un auténtico Kaiju de verdad. Ya veréis por qué digo esto. De todas formas, también os dejo la peli en la descripción porque la podéis ver gratuitamente. O sea, está subida a YouTube. Entonces, no va a haber ningún problema. Simplemente le dais al enlace y la veis. Bueno, sigo contando. También hay escenas que son un poco fuertes. A ver, es obvio, es una película de dinosaurios. Igual que en el mundo perdido hay escenas muy bestias como la de Edicard o incluso otras más recientes en Jurassic World. Lo que le pasa a mucha gente cuando los dinosaurios invaden el parque, como por ejemplo, el ataque de los dimorfodones, de los trenodones, el mosasaurio que hace auténticas barbaridades. O sea, todo eso también. O sea, no hay excusa aquí de, no, es que en aquella época las películas eran más duras. No, hoy en día también puede haber películas que sean un poco duras. Pero el caso es que hay escenas que son bestias, ¿no? Y el tema es ese, ¿no? O sea, imaginaos tres niños que viajan en el tiempo y aparecen en esa era. Pues para ellos todo es peligroso, es una locura. Sobre todo porque uno de ellos es muy pequeño y se nota su madurez, ¿no? Que no tiene casi frente a los otros. Entonces, claro, es una película que seguramente os guste en todos los sentidos. Tanto en los protagonistas como en los dinosaurios. Tiene momentos muy buenos, momentos épicos. Como por ejemplo, hay una lucha entre dos dinosaurios, no voy a decir cuál para no destriparos la película. Pero esa lucha os va a encantar. Y también a la misma vez os va a entristecer recordando a otras películas. Por ejemplo, como En busca del Valle Encantado y todas estas, ¿no? Que también te meten momentos muy tristes y muy especiales, por así decirlo, no sé. También deciros que las especies de dinosaurios hay bastantes. Pero no se ven tanto, tanto, tanto como las que se centra la película, por así decirlo. Entonces, pues ahí ya tiene que ser cada uno el gusto de si les gusta más que aparezcan más dinosaurios. A mí me gusta más que aparezcan dinosaurios, pero sí que es verdad que me quedo sobre todo con la historia. La música es preciosa, que es una banda sonora. Yo creo que os puedo asegurar de que la banda sonora de película de dinosaurios, más bonita, junto con el busca del Valle Encantado y sin contar Jurassic Park y demás, porque esa banda ya es que ya es otro nivel. Pero pues que eso ya es película, película. Luego esto es más película de animación. Entonces yo consideraría esa una muy buena banda sonora. Y también está el hecho de que el contexto del que se trata la película hace que los dinosaurios parezcan una cosa bastante bizarra e impactará mucho visualmente unido a esa música. No sé, es como una experiencia, ¿no? Un tipo de experiencia que os puede retrotraer a momentos o a la época. Entonces, claro, yo veo como que esta película le daría una muy buena nota, sobre todo si os gusta el tipo de dinosaurios, que es más antiguo, la animación también, no está nada mal. Sí que es cierto que es antigua, pero es una animación buena. Se ven los movimientos, se ven las acciones bien. Entonces le doy una muy buena nota. Y a ver, comparándolo con otro tipo de películas, yo la compararía más con... Es muy difícil compararla porque Viajero en el Tiempo, Niño, no sé, a lo mejor la de Rex, Un Dinosero en Nueva York, que esa también es una de mis favoritas. Esa sí la llegué a ver cuando salió Emma, mi padre, que en paz descanse, me regaló esa película. Y poco más, es que es una película muy especial. Es de estas que se podría considerar única. Salió en su momento en televisión y tuvo un impacto muy grande en Japón porque gustó bastante. Claro, gustó mucho por lo que acabo de decir, ¿no? Porque fue una época en la cual no había tanto boom de dinosaurio. Entonces algo extraordinario pues iba a tener un impacto mucho mayor que hay ahora. Y lo que viene siendo el tipo de película, pues si os gusta como yo, el anime, el manga, aunque sé que hay mucha gente en mi canal que a lo mejor no les guste tanto, pero sí que os invito a que le echéis aunque sea un ojo y ya podáis probar a ver qué tal os parece. Pues nada, lo he dicho, gracias por todo, por estar ahí como siempre. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, os traeré este tipo de vídeos hablando con vosotros directamente. Y eso, y espero que os guste también este formato. Y nada, pues lo he dicho. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.